Como todos saben, Morena, aliado con el PAN en Baja California, le regaló tres años de gobierno al delincuente Jaime Bonilla. Tres años, pese a que en la elección se había ido a votar, la gente salió a votar por dos años de gobierno, no cinco. Y uno se pregunta qué fue lo que pasó. Ya más o menos se da la gente idea, ¿no? Se trata de las mismas prácticas corruptas de siempre. Estaba viendo Twitter cuando de repente me apareció este mensaje de Alejandra Guerra, la periodista de allá de Baja California, que está en Tijuana, y ella a su vez estaba comentando este tuit que ven en el centro de Adela Navarro, la directora del semanario Z. Dice Adela Navarro, días antes de la elección para gobernador de dos años en Baja California, el presidente del Congreso, el priista Benjamín Macías, denunció que para aprobar la ampliación a cinco años le ofrecían un millón de dólares a cada diputado. Ayer él y otros votaron a favor. Y dice Alejandra Guerra, ni modo que ahora digan que fue por convicción. Entonces yo le pregunto, ¿crees que esto haya sido por billete o porque el PAN puso al nuevo auditor o ambas? Y ella dice ambas dos. Le contesto yo qué asco es la política. Dice lo peor es que los que antes eran críticos de lo que hacían PAN y PRI ahora están de acuerdo si lo dice Morena. Y aquí están, bueno, les muestro para que vean qué es el tuit de Adela Navarro. Son tan, tan, tan. Ahí está, ahí es el tuit. Y aquí están ambas notas. Esta, publicada el día 31 de mayo, denuncia el PRI compra de votos de diputados para extender la gubernatura. Estamos hablando de una publicación de Alejandro García en el semanario Z. Una nueva intentona de extender la próxima gubernatura de Baja California a cinco años fue denunciada desde el PRI, en donde acusan directamente a Alejandro Miramontes, encargado de aduanas en el Estado, de ofrecer hasta un millón de dólares a cada diputado local para sesionar y modificar el transitorio octavo del decreto 112 que permitió el periodo de gobierno. En conferencia de prensa, el presidente de la vigésimo segunda legislatura, Benjamín Gómez Macías, señaló que directamente a él le ofrecieron la cantidad señalada para convocar a una sesión extraordinaria para votar los cambios al decreto surgido en 2014. Aparte del funcionario de aduanas, el legislador indicó que Roberto Alcalá, que se presenta como subsecretario de Gobernación, también está inmiscuido en la compra de votos, pues es a quien citan como el encargado de hacer las negociaciones. De la misma forma, acusó a su compañero de bancada, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, de participar en la operación siendo él que busca directamente a diputados para ofrecer dinero a cambio de su voto. Gómez Macías responsabilizó de cualquier cosa que le suceda a él o su familia, al gobierno federal, pues teme represalias por la delincuencia, pues ya incluso hay una campaña en su contra en columnas políticas de varios medios de comunicación. Igualmente rechazó que vaya a convocar a sesión extraordinaria, cosa que al final hizo. Quien acompañó al diputado fue el candidato priista a la gubernatura, Enrique Acosta Fregoso, quien aseguró que se impondrá la denuncia, se interpondrá la denuncia correspondiente ante auditores de la FEPADE. Esto decían el 31 de mayo, que les estaban diciendo o agarras un millón de dólares, o te puede ir mal, ¿no? Ahí está. Bueno, esto también puede ser, o ambas dos, como dice Alejandra Guerra, ambas dos, puede ser también la otra causa. En cuestionable sesión del Congreso, se nombra a Carlos Montejo como auditor. ¿Por qué? Bueno, pues aquí viene por parte del cártel del PAN el asunto. El Congreso del Estado eligió al Fast Track, el nuevo auditorio, al nuevo auditor superior del Estado. Emanado del alapanista, el contador Carlos Montejo fue electo para ocupar la titularidad de este cargo por siete años, tal y como lo vaticinó Francisco Fiorentini, integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. La noche de ayer se designó al titular de la nueva institución que se encargará principalmente de investigar a la actual administración. Ya le van agarrando la onda, ¿no? Con 22 votos a favor de 23 posibles, qué curioso, ¿no? 22 votos a favor para designar a este tipo, a Carlos Montejo, como auditor superior del Estado. Y en la votación, para que se cambiara de dos a cinco años, fueron 21 votos a favor y uno nulo. O sea, prácticamente los mismos que votaron por la ampliación del periodo fueron los que votaron para designar a Carlos Montejo panista, como el auditor del gobierno panista de Kiko Vega. Lo que evidentemente sugiere un acuerdo entre prácticamente todas las fuerzas políticas. El Pleno del Poder Legislativo designó a Carlos Montejo, quien trabajó en la actual administración estatal y en la auditoría estatal. La selección se da en un escenario cuestionable, máxime, cuando los cuatro integrantes ciudadanos del Comité Especial de Evaluación no acudieron al llamado, aseverando que no se instaló el grupo colegiado, además de que no se les entregaron los expedientes de los aspirantes. Tampoco se respetó la convocatoria para los aspirantes. Jorge Topete Calvario, presidente del Comité Coordinador, aseguró que esta decisión será impugnada a través de un amparo con lo que pretenderán darle marcha atrás, pero no se va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, si alguien se pregunta por qué Jaime Bonilla va a gobernar cinco años, fue por esto, por la que quieran de las dos, porque o el cártel del PRI y la gente del PAN recibió billete, o porque el cártel del PRI y la gente del PAN recibió billete. No hay de otra. Así es. Morena, seguramente los diputados de Morena, pues felices para que gobernara cinco años Jaime Bonilla. Entonces, pues fue un intercambio. Te dejamos que el auditor sea del PAN para no investigar la cuenta de Kiko Vega. Esto es una inmoralidad, porque si hay un gobierno que ha robado en los últimos años en Baja California, es precisamente el de Kiko Vega. Todos lo sabemos, ¿no? Si no, hace falta echarle un ojito a las notas de prensa de Tijuana, de Baja California, en los medios que están allá y se darán cuenta. Entonces, se trató de esto, ¿no? Un intercambio. Lo ponemos a él, nos olvidamos de la cuenta pública de Kiko Vega y pues tú nos dejas gobernar cinco años. Oye, ¿y qué hacemos con los del PRI? Pues a los del PRI les damos un millón de dólares por diputado. ¿Cómo ves? Ah, chido, pero a nosotros también, ¿no? Pues sí, algo así tuvo que haber ocurrido. De otra forma, es incomprensible que se había votado de manera negativa antes de la elección. Esto no pasó y después, cuando ya ocurrió la elección, entonces ya Jaime Bonilla va a gobernar así, no más de la nada, en fast track, como dice la nota del semanario Z, así rapidito, ya se cambió todo, ¿no? Ahora sí, Jaime Bonilla gobernará cinco años y va a tener como auditor a un panista que tampoco le va a revisar la cuenta pública, por una sencilla razón, porque ya tuvieron este acuerdo. Como llegaron amarrados, como ya no es libre el gobierno, como ya no es libre tampoco el auditor por este acuerdo mafioso, pues entonces van a ser cinco años de crimen organizado gubernamental en Baja California. Es verdaderamente sucio lo que hace la política y ahí está. Para la gente que fue a votar por el delincuente Jaime Bonilla, el hombre los felicito. Ya vieron cómo se comporta la secta, ya vieron que hacen las mismas porquerías que hacen otros gobiernos, que hacen otros cárteles, son lo mismo, son tres organizaciones criminales que se aliaron para que las cosas sigan tal y cómo están. Exactamente igual. Y nada de lo robado por parte del gobierno del delincuente Kiko Vega va a ser auditado o señalado como algo que tenga irregularidades. Nada, absolutamente nada. A partir de ahora, borrón y cuenta nueva. Kiko Vega se va multimillonario del gobierno del estado de Baja California y entra Jaime Bonilla, pues a lo que saben hacer ellos, no va a robar, va a entrar a robar, sin que haya alguien que le vaya a estar checando el dinero porque el auditor forma parte de este trato mafioso. Tú me dejas llegar con cinco años, yo te pongo, yo te dejo entrar al auditor panista, no revisa la cuenta de Kiko, pero que tampoco revise la mía. Ah, ok, perfecto, firmamos, ¿dónde se? No hombre, ¿cómo vamos a firmar esto? Es un abrazo, compi. Y se dieron su abrazo y quedó sellado el pacto mafioso entre cárteles en Baja California. Pobre estado de Baja California. Ahí se los dejo, compas. Saludos.